Gas Natural Fenosa es un grupo multinacional del sector energético que cuenta con más de 20 millones de clientes en los cinco continentes. A nosotros, sin embargo, nos gusta más definirnos como productores de soluciones, de ideas, especialmente para pymes como la suya. En Gas Natural Fenosa trabajamos para desarrollar productos y servicios adaptados a las necesidades de cada sector, analizando cada año el consumo de más de 2.000 pymes. Le asesoramos continuamente para que adopte las medidas de optimización energética necesarias, por ejemplo, revisando periódicamente que la potencia contratada se adecua a su actividad. Hemos comprobado que una pyme que aplique medidas de eficiencia puede ahorrar de media más de un 16% de su consumo energético. Además, como las necesidades de cada empresa son diferentes, hemos creado soluciones de ahorro a la medida de cada una, así como ofertas especiales para las que tengan varios puntos de suministro contratados. Por último, podrá disfrutar de aún más ofertas realizando todas sus gestiones online. En Gas Natural Fenosa, sin embargo, sabemos que tan importante como el suministro es disponer de un buen servicio de mantenimiento de la instalación de gas y electricidad, que responda eficazmente ante cualquier imprevisto para que usted no tenga que preocuparse por nada. También ponemos a su disposición un equipo cualificado de agentes especializados en pymes, así como un área privada online para que realice todas sus gestiones donde y cuando quiera. Y es que en Gas Natural Fenosa sabemos lo difícil que es hacer crecer un negocio. Por eso, trabajamos día a día para ofrecerle las mejores ofertas y crear productos y servicios que den respuesta a las necesidades de pequeñas y medianas empresas como la suya. Gas Natural Fenosa. La energía que piensa. Gas Natural Fenosa. La energía que piensa.